Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en La Voz del Pueblo. Yo soy Karen Minda, la Diabla de la Información, y les doy la bienvenida a nuestro sitio Sin Censura, al Rojo Vivo. Gracias por tanto apoyo. Somos más de 126 mil suscriptores, corriendo y creciendo. Muchísimo gracias a todos ustedes. Gracias por ese apoyo y gracias por creer en nosotros. Aquí seguimos bien parados, señores, porque aunque nos quieran dar palo y aunque a muchos no les guste la verdad en mi boca, pues aquí seguimos. Yo soy la Diabla. Y, por supuesto, hoy fue el día de la no violencia a la mujer. Toda esta vivencia que el día de hoy lanzamos las mujeres para el mundo es para decir, basta ya de tanta violencia. Basta ya de tanto dolor. Basta ya de tanto agredir. Por eso empiezo el día de hoy así nuestro programa. Hoy, hoy decimos basta tantas agresiones. Basta de acuchillarnos y de no creernos cuando nosotros acudimos a la justicia para señalar a nuestro agresor que por lo general vive junto a nosotras o a nuestras hijas. Así es como el día de hoy hubieron varias manifestaciones en el mundo sobre el apoyo a la no violencia a la mujer. Y como mujeres aquí seguimos al pie del cañón construyendo y obligando, si es posible, a los estados a que se hagan más leyes de apoyo a la mujer. De verdadero apoyo a la mujer. Porque al fin y al cabo, cuando los jueces cogen los casos, simplemente dejan huir a nuestros agresores. Y así es como permanece la violencia en la sociedad. La violencia hacia la mujer. Rechazamos todo tipo de violencia. Así es como lo vivimos hoy, 25 de noviembre. Y continuemos ahora sí, pero antes la recomendación. Eso es que te suscribas a nuestro canal hasta activar las notificaciones porque eso es lo más importante. Actívalas para que sepas que llego yo, la diabla de la información con las noticias más crudas, más polémicas, porque eso es nuestros políticos y todo el movimiento politiquero nacional. Aquí seguimos. ¿Estamos en vivo, señores? Estamos en vivo y puedes chatear conmigo a esta hora ya, porque aquí no existe la censura. Y el tema del momento, sin duda alguna, ha sido la ex ministra María Paula Romo y todas las reacciones que trajo esa caída de cabeza y que ahora la tenemos en bandeja de plata. Pero como la gente no come de cuento, lo que quiere es ver a María Paula Romo en la cárcel, metida en canada. Y algunos han hecho hasta apuestas para ver a dónde es que va a ir. Algunos le atinan al Turi, señores, y otros, pues que vaya a ser la compañía directamente a la cárcel 4. Todo esto se ha vivido. Momentos caldeados en redes sociales el día de hoy a un día de la partida, de la caída de la cabeza de esa mujer fuerte que le hablaba bonito a nuestro presidente de la República. Eso llegó a su fin. ¿Cómo se despidió la señora ministra? Es que lloraba. Y díganme ustedes si es que lo que yo veo no es verdad, flaca, ojerosa. Y al punto de casi quebrarse una lágrima sobre su mejilla, así se despide por la puerta trasera la señora ex ministra de Estado. Gracias. Gracias. Gracias, presidente, por su confianza en este encargo. Gracias a la policía, a mis colegas, a mis compañeros del Ministerio de Gobierno, a los miembros del gabinete, a los alcaldes, a los ciudadanos, a todos ellos con quienes hemos trabajado hombro a hombro para hacer de nuestro país un lugar más seguro. Hoy, después de dos años y dos meses de gestión, cierro mi paso por el Ministerio de Gobierno. Gracias, presidente, por su confianza en este encargo. Gracias a la policía, a mis colegas, a mis compañeros del Ministerio de Gobierno, a los miembros del gabinete, a los alcaldes, a los ciudadanos, a todos ellos con quienes hemos trabajado hombro a hombro para hacer de nuestro país un lugar más seguro. Hoy, después de dos... Ahí estaba. Sí, después de dos años y dos meses. Así es como se despide, con las ojeras hasta prácticamente al borde de las mejillas. Esta mujer ha bajado por lo menos 20 libras en estos días. Así es como está. Estaba verde pálida y que prácticamente no le vieron ustedes cómo los ojos estaban llorosos. Digámoslo así. Llorosos. Se veían brillosos. Esa era la palabra que quería decir. Entonces, estaba a punto de llorar y no es para menos, pues estaba dejando ese cargo, del cual ella se sentía segura y además dueña, dueña de esa silla. Y aunque ella no era la presidenta de la República, pues se lo creía y se lo tomaba a pecho. Pues el mismo Lenín Moreno le había dado tantas atribuciones y muchas veces, a viva voz pública, decía que la quería. Y por eso nosotros le pusimos María Paula Romo, la que le habla al oído, al presidente de la República. Así es como se contaron las cosas. Pero continuemos avanzando con lo que pasó hoy y apenas amaneció, abrí el ojo como periodista. Lo primero que puedo hacer es revisar la prensa, tanto la formal como la más formal aún, que es la de redes sociales, en donde las papas queman, en donde nos gusta andar, en los túneles prohibidos de la información, en donde no existe la censura. Ahí está la verdad, mi pueblo. Y entonces, ahí fue en donde me di cuenta que todo el mundo comenzaba a hablar acerca de este documento. El documento que ustedes están viendo en pantalla es un documento oficial que sale desde la presidencia de la República. Pero misteriosamente, este documento que tiene incluso hasta la firma del señor presidente de la República, pues dice que María Paula Romo renuncia a su cargo. Ahí es en donde todo el mundo se volvió loco en redes sociales. Ahí es en donde todo el mundo se volcó a la presidencia de la República. Y le escribían directamente a Lenín Moreno. Y le decían hasta del mal que se iba a morir. Y luego, a través de toda la presión que se ejerció en redes sociales, los periodistas y el público, los ciudadanos, pues es en donde nos votaron otro documento, que es el que ahora están viendo en pantalla. Este documento no dice que María Paula Romo renunció, porque eso no es verdad. Lo que dice es la verdad. Y ahí se expone muy claritamente que fue destituida con todas sus letras. Destituida, señores. Escríbeme ahora mismo que estamos en vivo y en directo a través del chat. Activado ese chat sin censura, señores. Y manifiéstese ahora mismo, porque esto no puede ser. Este tipo de chanchulladas, el pueblo no se lo merece. Después de todo lo que vivimos ayer, nueve horas largas, no salen con un documento como este. No sé qué les pasa y con qué cara pueden mirar al pueblo del Ecuador. Pero así estamos. Pronúncese usted también, porque estamos hablando de su país. Estamos hablando de las cosas que tarde o temprano le van a afectar a usted como ciudadano. No es el momento de callar, no es el momento de alcahuetear ninguna chanchullada. Eso no lo vamos a soportar. Los documentos se van como deben de irse. Y quien fue destituido, pues entonces que sea destituido. Y el que no, pues entonces que se salve. Así es como son las cosas. Y continuemos con la información porque no solamente se pronunció este documento a través de redes sociales en donde el pueblo le cayó encima a Lenín Moreno, sino que también hubieron posturas de diferentes círculos, tanto políticos como de periodistas y de gente común que se pronunció a primeras horas de la mañana para hablar acerca de la caída de la mujer fuerte de gobierno, la ex mujer fuerte de gobierno. Bueno, discúlpeme María Paula Romo, pero usted pertenece al grupo de las ex. Usted ya no es la dura. Ahora usted es la ex. Escúcheme bien. La ex. Así es como se va a mantener. Y bueno, continuemos con la información porque las noticias politiqueras también son así, con bastante sarcasmo. Y bueno, pues vámonos directamente con esto de aquí. Mire quién estuvo mencionando, hablando y gritando a los siete vientos todo lo que están leyendo ahora, men. ¿Qué es lo que dice Marcela Aguiñaga? La niña. Ella es gata fiera porque así es como se la conoce políticamente. Y habla acerca de por los muertos, los agredidos, la represión, por la violación a los derechos humanos. El reparto y sus nefastas consecuencias ha sido destituida quien realmente gobierna. Debió irse antes, hoy es un juicio político, pero deberá responder ante la justicia y las instancias internacionales. Todo esto le lanzaron a María Paula Romo a través de redes sociales. Y también el presidente de la República, como ustedes pueden ver en pantalla, por supuesto que casi llora. Casi llora, señores. Es que faltó poquito para que se le viera ya realmente esa lágrima caer. Y también estuvo la vicepresidenta de la República pronunciándose, viví de cerca la serenidad y valentía con la que María Paula Romo defendió la paz de todos los ecuatorianos en octubre del 2019. Gracias siempre, no te detengas. Hay mucho por hacer y el Ecuador cuenta contigo. Vamos a hablar acerca de eso. Y también, por supuesto, José Serrano, que ni siquiera me voy a pronunciar, ni siquiera voy a decir nada de él, porque no me interesa, no me gusta. Y siempre estuvo en el ojo del huracán. Pero usted, señora vicepresidenta de la República, ¿cómo no usted va a ver llorado prácticamente con la salida de la señora ex ministra de gobierno? Si ella fue quien la dejó a usted bien puestecita, bonita ahí, ganando lo que gana y sirviéndose del gobierno también. O acaso eso no es cierto, señora vicepresidenta. Que yo sepa, fue ella quien la recomendó y que prácticamente la puso ahí al lado de la silla de Carondelet. Así fue como se informó y así fue como se contó ese paso suyo hacia la vicepresidencia de la república. Entonces, ahora sí se ve todo lo que se estuvieron beneficiando, ya sea por la amistad o por el profesionalismo de la señora ministra, de la ex ministra de gobierno. Así es como todos algunos salieron a defenderla, apoyarla y a llorar por ella, mientras que otros la señalaban y la seguían acuchillando. Y como hienas, estaban felices porque ya tenían la cabeza de María Paula Romo. Suena cruel mi pueblo. Suena cruel mi pueblo. Así es, pero esa es la verdad. Y eso es el mundo político. Un mundo cruel en donde todos parecen hienas, lobos, capaz de destrozar a la primera que ponga el pie afuera de la jaula. Y quien lo haga y quien no obedezca a los mandos de arriba, pues jaladita de la oreja le dan de baja. ¿Y cómo lo hacen? Pues armándose todos en grupito para poder sacar a una que se la quieran comer vivita. Eso es la política. Y aquí en el Ecuador es eso y mucho más. Más que hienas hambrientas. Y ayer se comieron a la ex mujer fuerte de gobierno. Aquella que le hablaba al oído al presidente de la república. Qué pena que ya no voy a poder decir esa frase. No voy a poderla decir. Me gustaba mucho María Paula Romo. Pero bueno, continuemos porque hubo también en Twitter el día de hoy pelea de gatas. ¡Miau! Así fue. Pelea de gatas. Es que era entre Marcela Holguín y Caridad Vela. Ellas estuvieron mandándose tuit y una se decía más que la otra. Bueno, vamos a ver quién fue la que ganó. Veamos esta tuetiza, señores. Porque hubo bastante. Y voy a encontrar un poco la información ya que el día de hoy les cuento que no cargo mis lentes. Escuchemos un poco. Veamos un poco lo que dijo Marcela Holguín. Hoy todo el gabinete dejó de trabajar para sentarse y aplaudir Carón de Leck. ¿Dónde estaban en octubre? ¿Dónde estaban cuando fallecieron 11 personas por rechazar un paquetazo? Trabajen. Su sueldo lo paga la gente. El país se cae en pedazos. Esto fue lo que dijo la niña Marcelita Holguín. Que se lo lanzó de una al gobierno de Lenín Moreno. Sin miramientos y sobre todo, sin sorbete. Maldad purita. Pero sin embargo, ella creía que nadie le iba a contestar. Y ahí mismo fue en donde le cayó Caridad Vela. ¿Y qué fue lo que dijo? No se equivoque, señora. El gabinete no ha dejado de trabajar ni un solo día. Mientras usted se conecta desde la sala de su casa, esto se llama lealtad. Pero de eso usted no entiende. Se sacaron las garras, señores. Unos estaban a favor de unos y el otro de otros. Es que así es la política. Más que cochina. No importa si eres mujer o eres hombre. Todos van embarrados, agarrados de la mano porque tienen un jefe. Y ellos se deben a un jefe. Así es la política. Una estructura. Y la estructura va a alguien hacia arriba. La corona. La estrella. Y entonces, pues son ellos quienes las mandan. Son ellos sus jefes. Y entonces, cuando hay que proteger al rey, pues salen toditas las peonas a salvar al rey. Así es como se manifiestan las cosas. ¿Verdad, Caridad Vela? ¿Verdad, Marcelito Holguín? Así son las cosas, señores. Y así de cochina es la política. Es que el día de hoy estuvo más que movido. Y todo por lo de ayer. Por la bandeja de plata con la cabeza de María Paula Romo, que ya la tienen las hienas políticas. Así es como se cuenta la historia. Y entonces, ¿quién más estuvo hablando? ¿Quién más estuvo despontricando en contra de todo lo que pasó o a favor de todo lo que pasó? Pues allí también estuvo Papaito Correa. Así es. El Rafico. Él también apareció. Y era lógico que iba a aparecer. Pues cómo se iba a perder la fiesta de tener en bandeja de plata a su archienemiga. Pues la ex mujer fuerte de gobierno, la María Paula Romo. Y ahí mismo se metió y contó de todo. Veamos un poco qué fue lo que comentó. Y aquí lo tenemos. Censurada y destituida María Paula Romo. Se acabó corta pero nefasta historia de una mujer cuyas ambiciones y perversidad no tuvieron límites. Imagínense todo lo que le dice el Rafico. Es que la termina de acuchillar. Parece que no le importa que ya no tiene ni cuerpo y que está en una bandeja su cabeza. Pero así es Rafico. Y entonces, ¿qué más fue lo que dijo? A la que un traidor inepto regaló el poder total. Tendrá que enfrentar la verdadera justicia por sus crímenes. Todo esto estuvo comentándolo el líder de Rafico. Rafico Correa. Así fue como él se manifestó. Y aquí está el famoso tuit de Tania Tinoco más polémico. Que es que le han dado arrastrada a cibernauta a esta periodista. Es que la han dejado ciega, sorda y muda. Con 104 votos a favor y 3 abstenciones y 18 en contra, María Paula Romo ha sido censurada y destituida. Respetando opiniones contrarias, creo que sale por la puerta grande con el aplauso de muchos ecuatorianos que la vimos defender la democracia. Gracias, ministra. Eso fue todo. Ese fue el fin de Tania Tinoco. Es que no tienen idea cómo la han acabado a través de Twitter. No tienen idea. Y este también fue bueno. Catrina Tala también estuvo defendiendo y prácticamente lloraba y echaba la lágrima en la mejilla de que la señora exministra ya no estaba. Pero más risa de lo que dijo Catrina Tala fue la respuesta de la gente. Es que no terminaban de darle palo por haber defendido a la exministra. Es que parece que Catrina Tala no entiende. Parece que Catrina Tala no quiere entender lo que ha significado la exministra para el pueblo del Ecuador. Y creo que nadie de los que le limpiaban los zapatos a María Paula Romo quieren enterarse y quieren saber lo que piensa el pueblo del Ecuador. Solo son ellos, el grupito, contaditos. Es que son así de chiquitito ese grupo. Así de chiquitito es ese grupo. ¿Por qué será? Pues entre ellos no se pisan las mangueras. Y entonces si te ha conseguido trabajito y te ha dado todo, pues entonces cómo no más que venerarla. Así estamos. Y les traigo muchísimos tweets de todo el público que le dio garrotiza cibernauta a Catrina Tala. Sí, la misma productora que se ha apoderado de nuestro canal, de TC Televisión, el canal del Estado. Y ahí está que baila la danza de los millones. Porque hay producción y mientras haya producción, pues hay billetico, ¿verdad, Cati? Sí, así son las cosas. Es que realmente eso es lo que se vive. Y cuando estás agarrada de los políticos que están arriba, tienen medios de comunicación, pues qué más que defenderlos. ¿Cómo los vas a hundir? No podrías hundirlos. Porque si los hundes, pues te quedas sin camellito. Así son las cosas. Y así son las cosas en el Ecuador. Comencemos a seguir con la información. Y acá está. Veamos los tweets de Catrina Tala. El programa en T se paga bien a los hijos de la gran pauta. En fin. Estos fueron algunos de los mensajes que estuvieron pasando la gente en Twitter. Es que no se cayó nada. Y no se quiso callar nada tampoco. El programa en T se paga bien a los hijos de la gran pauta. Se lo vuelvo a leer para que se enteren muy bien de lo que la gente quiso tirarle a Catrina Tala por haber dicho algo a favor de María Paula Romo. Si las cucarachas destituyen, pues imagínense usted el resto, todo lo que estaban contando. Ustedes están leyendo todos y cada uno de estos mensajes que el pueblo del Ecuador democráticamente se pronunció en la misma cuenta de Twitter de Catrina Tala. Así fue como la bajaron de la nube y con más de 500 mensajes la hicieron sentir que lo que ella opinaba les resbalaba al pueblo del Ecuador. Incluso algunos mensajes decían que aunque ella esté triste, pues todo el pueblo está contento. Más del 90% de los ciudadanos se encuentran contentos. Así se lo votaban en redes sociales. No sabemos si es mentira o es verdad ese tipo de comentarios. Pero sí podemos decir de que hay una presencia bastante grande de alegría porque esa mujer fuerte de gobierno ya no está ahí, ya no está en ese puesto. Siga leyendo y siga enterándose de toda la verdad en redes sociales sin censura porque a algunos les gusta, les encanta parecer como si fueran grandes ídolos venerados en redes sociales. Pero muchas veces los comentarios que ellos emiten, pues también, también son fuertes y el pueblo se los baja directamente y ahí es en donde los hacen sentir parte de la mugre porque no les dejan pasar nada, señores. Y así es como nos hemos mantenido al pie del cañón con toda la información en redes sociales que le he pasado para que usted se entere de quienes estuvieron comentando a favor o en contra de la señora ministra. Usted también pronuncie, si estamos en un chat en vivo abierto aquí en La Voz del Pueblo y este es el momento de que usted también emita su opinión, no se la calle, vamos. Usted también puede opinar de política porque nuestra política es así, cochina y también llena de interrogantes porque no nos comemos los cuentos que estos políticos nos quieren hacer tragar. Basta ya de tanta tontería. Y escuchemos las declaraciones de César Roón, señores, del Partido Social Cristiano en donde no solamente están contentos porque ya no es ministra María Paula Romo sino que quieren la cárcel, la quieren ver en la cárcel. Volvemos a repetirlo, el Partido Social Cristiano, el bigotón exactamente quiere cárcel para María Paula Romo. Vamos a ver qué pasa. Escuchemos a César. Dentro de este proceso de juicio político, eso era lo correcto, pero eso no se hizo porque ese muñequeo político que ha habido de parte del gobierno con la Asamblea Nacional recordándoles a los ecuatorianos que el CAL es controlado por el gobierno donde el gobierno tiene la mayoría del CAL. Es así pues que los juicios políticos que hoy recién se autorizan a que puedan ventilarse en una nueva comisión de fiscalización para lo cual la Asamblea Nacional tuvo casi casi que rebelarse para que en un pleno de la Asamblea Nacional y mediante una resolución se ordene, porque el pleno es el máximo órgano legislativo que se califiquen todos los juicios que estaban pendientes algunos de los cuales llevaban un año guardado en la gaveta un año y luego que se reestructure la comisión de fiscalización que no fiscalizaba absolutamente nada producto de esta resolución de la Asamblea Nacional ampliamente votada entonces se califican los juicios políticos se calificó el juicio del presidente de participación ciudadana se calificó el juicio de la ministra de gobierno y se calificó el juicio del ex ministro de finanzas y finalmente la nueva comisión de fiscalización se pone a trabajar y hacer informes como corresponden y dar paso a los juicios políticos que se tienen que dar en el país dentro del control político que tiene la Asamblea hasta ahí llega la Asamblea a un control político a nada más el tema de la justicia es otro tema porque son funciones independientes así como es independiente la función ejecutiva la función legislativa y la función judicial le corresponde a la justicia ordinaria avanzar en los procesos muchos de los cuales se han iniciado recordando a la ciudadanía que ya hay un asambleísta no solo preso sino con sentencia de cuatro años por estos datos de corrupción del reparto de los hospitales públicos otro asambleísta destituido que se lo busca para detenerlo y por lo tanto pues una serie de denuncias que llegan al menos a una veintena de asambleístas que también tiene que ser investigado por parte de la justicia ordinaria dentro de este proceso ahí estaba uno de los del partido social cristiano vocero que lo dejaron dar estas declaraciones para pronunciarse sobre la postura del partido político en realidad sobre el bigotón porque él es el que manda y él es el que mueve todo esto y entonces ahí es en donde todos o muchos de los ciudadanos comenzaban a hablar que ahí hay aliados entre el correísmo y el partido social cristiano así es como lo estaban comentando y nosotros ni siquiera lo podemos creer que así sea es que no lo podemos creer pero son ellos el partido social cristiano quien ha estado empujando y empujando y empujando cada vez más para que esta situación se dé como ustedes escucharon a César Roón y ellos quieren ver presa a María Paula Romo hablaron también ahí en esas declaraciones de que el CAL es el gobierno y el gobierno es el CAL y por eso y nosotros tenemos aquí también un tema en la voz del pueblo en donde comentábamos que todo lo que tenga que ver con juicios de moreno eso va lento y todo lo que tiene que ver con correa pues eso va rápido así es la injusticia aunque todos todos los que le hayan metido la mano al bolsillo al Ecuador merecen la cárcel sea quien sea presidente ex presidente o autoridades de alto calibre todo aquel que le robó a nuestro pueblo debe de pagar con cárcel y con el desprecio de todos los ciudadanos de todo un país involúcrese usted también no estamos discutiendo cualquier cosa estamos discutiendo sobre el proyecto de país que queremos y nosotros queremos un país que no sea corrupto pronúnciese usted usted quiere un país corrupto entonces tiene que ver muy bien por quien va a votar no le regale el voto a esos corruptos puercos y cochinos y hoy al final del programa les voy a gritar algo que necesitan saber nuestros políticos y continuemos avanzando porque ahora resulta que ya a rey muerto rey puesto y así es en donde todos nos enteramos que el nuevo ministro es un ex duro de la policía y es Patricio Pazmiño ya lo presentaron ya lo conocemos ya sabemos quién es pero ahora vamos a ver cómo se porta porque si está puesto a dedo pues se debe a su jefe y quién es su jefe pues Lenín quién más va a ser así están las cosas señores ese es el problema de la política estructura el día en que los políticos puedan ser independientes y entrar para hacer cargo público a través de votación pero independientemente ese día no podremos ver que tenemos un jefe sobre las cabezas de los políticos que le van a decir a dedo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer ese es el gran problema de la política eso es lo que lleva a la corrupción porque puedes tener el alma muy noble pero si viene tu jefe imagínense ustedes un jefe como el bigotón pues entonces le vas a tener que hacer cargo porque imagínate tú lo que te va a pedir ese hombre o imagínate que tu jefe sea el papayito correa el ráfico imagínate con el tono de voz de ese hombre que gritaba como loco con un solo carajazo te baja de la silla y entonces que más vas a tener que hacer que hacerle caso porque si no te van a dejar sin trabajo el único que al que no le obedecería es a usted Lenín a usted sí que no le obedecería para nada la verdad es que no tiene ese carácter que me podría dominar a mí a la diabla no podría ni siquiera con una correa en mano podría hacer que yo le obedezca pero bueno yo no soy política ni tampoco soy empleada suya yo soy periodista señor presidente de la república y además no me debo a usted así son las cosas por eso yo soy mi propia jefa y así es como se debe de vivir la independencia política y además periodística de la gente en este país comencemos con lo demás porque sí que se vienen más temas y ese tema que vamos a comenzar a tratar es acerca de Alexei Mosquera otro que fue consentido en la presidencia de la república del Rafico ahí es en donde también se vivió la corrupción purita y pululeando y ahí mismo ahora ya tenemos sentenciados y siguen persiguiendo a la gente que le robó al pueblo del Ecuador pero la cabeza arriba esa no está ni siquiera en el país ni vendrá porque donde venga pues lo meten derechito de la lengua a la cárcel así están las cosas mi pueblo y por supuesto la recomendación es Norisa quieres tener la blusa de la diabla de la información entonces qué esperas para visitar a Norisa sí y únete al emprendimiento de ellas porque mujer emprendedora es mujer Norisa entre 40 y el 50% de ganancia tienes por la venta de catálogo únete a mujeres emprendedoras mujeres maravillosas Norisa y continuemos porque sí como les estaba comentando les traemos el tema de Alan Say sí ese ministro de electricidad que nos metió la mano al bolsillo y se fue en cola en familia hacia la cárcel porque no solamente él cayó sino que cayó su padre y también su tío todos tres metiditos en la cárcel pero qué tan poca condena les dieron es que por un milloncito haber pagado dos años y medio pues cualquiera se va a la cárcel pues fiscalía o es que acaso ustedes no se dan cuenta lo que le están diciendo al pueblo del Ecuador o es que acaso a ustedes no les conviene que existan este tipo de poder judicial para poderles meter realmente los años que corresponden a estos delincuentes de cuello blanco la banda más poderosa del Ecuador se llama los cuellos blancos son los que nos han robado silenciosamente por años por siglos en este país y ahora recién nosotros los ecuatorianos comenzamos a despertar y comenzamos a darnos cuenta que es la misma banda de cuello blanco la de siempre la que nos está robando hay algunos que ya se comienzan a bajar de la camioneta porque ya comienzan a salir los robos de municipios prefecturas de los diferentes cantones y provincias del país entonces mejor se van bajando de la camioneta política y ya hasta se han retirado pero con los bolsillos llenos de plática eso sí la plática nunca les ha faltado y de paso se van como los ángeles como los buenos de la política y han sido los más corruptos pero bueno regresemos al tema de Alexei porque es a él al que le vamos a dar el día de hoy y por supuesto espero que no salgan los rafikolovers porque ya los veo sufriendo por Alexei pero aquí no nos queda de otra más que comentar lo que pasó y escuchemos un poco las apreciaciones de los jueces que estuvieron presentes para que Alexei pida disculpas la responsabilidad de los procesados corresponde a este tribunal fijar la correspondiente declaración la cual constituye un derecho de las víctimas y un requisito indispensable que debe tener una sentencia condenatoria de conformidad por lo que aceptó el artículo 78 de la Constitución de Ecuador y el artículo 11 del Código Orgánico General Es importante determinar que la reparación literal no constaba en el Código de Procedimiento General tampoco Ahí estamos Señores el ex ministro de Correa Allen Seig Mosquera cumplió cinco años de sentencia eso fue lo que le dieron perdón pero cuánto fue lo que cumplió pues fue la mitad de la condena y por niño bueno le da la venia a los jueces de garantía y lo dejan salir para que pueda terminar que dice que de cumplir la pena afuera una condena afuera así es como lo llaman a los cuatro meses de la salida del señor Mosquera es en donde ya se le obliga prácticamente la justicia a pedir disculpas al pueblo del Ecuador según él y según algunos periodistas esta es la segunda vez que el señor Alexey pide disculpas pero la fiscalía la hace valedera la del día de hoy además aunque haya querido arrodillarse y pedirle disculpas al pueblo del Ecuador pues no fue tomado en cuenta así que hoy con la cabeza baja porque así fue como él llegó y así fue como él se pronunció ante la mesa de los jueces y de las más altas autoridades ecuatorianas pues con la vergüenza y con la cabeza bajo fue como usted se presentó señor Mosquera así fue como usted ha de haber sentido tanta humillación por haberse tenido que pronunciar y pedirle perdón al pueblo del Ecuador no es suficiente con lo que usted ha dicho no es suficiente con lo que usted ha hecho usted ahora es beneficiario de esa prelibertad en el 2018 la fiscalía comprobó escuchen bien Ráfico Lovers y a todos los que están en mi programa nosotros no detestamos a Ráfico como mucha gente podría pensar no mi voz fuerte alta y clara es para con todos los políticos y al Ráfico no lo vamos a dejar fuera del costal él va agarrado de ese atado de cangrejo y no lo vamos a dejar fuera así fue como la fiscalía descubrió y comprobó la culpabilidad del señor Alexei Mosquera y entonces también tiene que hacer una reparación económica el señor el señor en cuestión se comprobó que recibió un milloncito en coimas nada más nada menos un milloncito imagínense ustedes y haber pagado dos años y medio de cárcel nada más que maravilla y luego tu vida alegrada totalmente arregladita para ti y seguramente para un par de generaciones que bien verdad que bien es robarle al país y luego salir y pedir disculpas que corrupción es esta qué tipo de corrupta fiscalía es lo que tenemos qué tipo de corruptos jueces es lo que tenemos por eso les fui a gritar allá a la fiscalía lo corruptos que son jueces corruptos dañando nuestra forma de vivir nuestra forma de creer nuestra ciudadanía nuestro orgullo de ser ecuatorianos ustedes nos perjudican ustedes son los que deben de irse a la cárcel ustedes no pueden dictar justicia porque ustedes de justos no tienen nada ustedes se deben al qué al mejor postor así lo vamos a decir al mejor postor y entonces el señor recibió cuatro depósitos diferentes para sumar el milloncito de dólares en coimas por el caso de Odebrecht ese es el caso que lo condena y lo hace caer al señor Mosquera y a todos los que estaban vinculados incluido al papayito Correa también el ángel el dios el venerado el gran político ay señores así es como es la cosa como les contaba su padre también fue sentenciado a tres años de prisión y está como cómplice y también el tío del señor Mosquera el tío se llama Marcelo Endara y también está como cómplice y cumple tres años los jueces de la corte nacional de justicia y el procurador Íñigo Salvador fueron quienes estuvieron sentados para que ustedes escuchen todo lo que dijo Alexey Mosquera vamos a ver con esa cabeza baja y teniendo vergüenza lo que dice circunstancias y un pésimo acompañamiento jurídico me declaré culpable también existe una cosa media rara esotérica digamos en el sentido de que me detuvieron en la segunda vuelta del 2007 y ahora estamos en elecciones pero de todas formas quiero declarar claro que yo ya di disculpas públicas la segunda vez y de hecho lo hago porque soy un hombre de bien pido formalmente disculpas públicas al Ecuador desde el fondo de mi corazón y ofrezco las ofrezco y que me las acerden muchas gracias su palabra a la ciudad que sinvergüencería más grande que cara dura que es usted señor Mosquera que sinvergüencería más grande que horror y esto es lo que nosotros tenemos de políticos esta es la gente que confiaban los presidenciables que vergüenza de gente y usted con que cara podría salir a la calle señor Alexey Mosquera usted no debe de salir a la calle y si usted sale a la calle lo invito a que se ponga una funda de papel con dos ojitos aquí dos huequitos para que pueda ver porque nadie le quiere ver su cara usted lamentablemente siempre será visto como un ladrón usted su padre y su tío condenados por haberle metido la mano al pueblo del Ecuador usted tuvo cuatro depósitos y fueron corrupción purita con Odebrecht así es señores que vergüenza y también estuvo la señora fiscal Diana Salazar pronunciándose acerca de esa pedida de disculpas del señor Mosquera escuchemos a la famosa fiscal hecho inédito podríamos decir este que se ha dado efectivamente se está cumpliendo una parte de la licencia que corresponde a una reparación inmaterial que no es otra cosa que pedir disculpas públicas al país y con eso obtener la garantía de no repetición que los ciudadanos entendamos que no podemos abusar de los pueblos públicos porque podemos vernos superitados a tener que realizar este tipo de ahora falta la reparación económica efectivamente este es un trato para todas y todas que cometen delitos especialmente en los datos relacionados a corrupción y que abusan de los otros públicos falta la reparación económica y esperamos también que no sea el cibetro sino que el único sino que continúen cumpliéndose con lo que establece la ley Mosquera dijo que por segunda vez pedía discursos públicos doctora sí porque en el transcurso de la audiencia cuando él acumuló su culpa en la opinión de los discursos sin embargo parte de la tendencia de realizar ese acto que es permanente en el sentido es atrás ahí estaba la fiscal Diana Salazar y ella se pronunciaba ustedes acaban de escuchar muy bien las primeras disculpas públicas del señor Mosquera no sirven no nos pueden engañar y por esa situación le tocó nuevamente con la cabeza agacha tener que pedir perdón doble y hasta decía que todo esto parecía algo esotérico algo fuera de esta órbita algo fuera del eclipse solar y de todos sus planetas señores que fue lo que dijo Alex en Mosquera pues que a él lo habían detenido cuando justamente estaban en un momento caldeado políticamente de elecciones y ahora también le toca pedir disculpas en también en un ambiente caldeado de elecciones él dice que esto parece algo esotérico es que usted está buscando grillos en donde no hay o usted está buscando pulgas en donde no hay señor Alexey no le busque explicaciones esotéricas a su caso usted no tiene esa explicación ni del cosmos ni de embrujos ni de hechizos lo que le pasa a usted es que usted recibió coimas entiende muy clarito lo que usted le pasó entiende su caso usted recibió coimas qué significa eso que usted le dijo dando dando pajarito volando y allí es en donde le tenían que poner unas moneditas y esas moneditas sumaron un millón de dólares lo entiende señor Alexey Mosquera así fue como le pasó lamentablemente en las dos circunstancias eran momentos políticos caldeados y por qué porque aquí siempre se vive momentos políticos caldeados este es el infierno purito aquí es donde las papas queman y arde esto parece infierno no sé qué va a pasar con el país pero así se vive la movida politiquera nacional más caliente que el mismo infierno y entonces así es como han estado las cosas así es como se ha manifestado el día de hoy un día después de la caída de la ex mujer fuerte de gobierno María Paula Romo todo lo que se vivió post esa caída de cabeza todo lo que dijeron los políticos todos esos comentarios aquí los pudieron ver y aquí de primera mano sin censura los hemos comentado señores así ha estado la cosa así de densa y así de fuerte estuvo la situación nosotros nos hemos mantenido qué es lo que piensa usted acerca de todo lo que ha pasado y lo que seguirá pasando porque según lo que comenta pues va a seguir presionando el partido social cristiano exactamente el bigotón hasta no ver presa a María Paula Romo incluso en redes sociales se comentó de que habían ciertos hilos por ahí sueltos de que María Paula Romo tal vez se vaya de viaje y es precisamente el gobierno de Lenín que dice que la va a premiar dándole un puesto en el exterior será verdad será mentira no bajo su gobierno pero sí bajo su carrera la carrera de María Paula Romo qué será lo que le espera qué será lo que viene después qué va a pasar con ella será una de esas que dice que se va de viaje y ya no regresa pues entonces todo el mundo comenzó a hablar en redes sociales que mejor lo que tienen que hacer es quitarle el pasaporte pueden creer ustedes hasta dónde se ha llegado los comentarios en redes sociales por María Paula Romo habían algunos grupos en Facebook que comentaban la situación de que debería de armarse algo fuerte en redes sociales para obligarla a que no la dejen salir del país orden de arraigo y lo comienzan a hacer porque ya ese documento comienza a sonar por ahí y están haciendo el petitorio de firmas para hacérselo llegar con más de 100.000 firmas al señor presidente de la república nosotros dudamos mucho que Lenín vaya a hacer algo así no lo creemos no creemos que él vaya a tener esos pantalones no recordemos que siempre ha sido la niña consentida de papi y quién era papi pues Lenín Correa perdón no sé por qué se me viró o se me enredó la lengua es que a veces a veces Lenín ha sido Correa y Correa fue Lenín entonces por ahí se me comienzan a quemar los cartuchos señores así ha estado la situación y estas son las hipótesis que les traigo a esta hora vamos a ver qué pasa vamos a ver en los próximos días si es que hay un movimiento de viaje de María Paula Romo algunos han dicho que hasta se quisieran ir al aeropuerto para arrastrar a la señora ex ministra de gobierno es que se vive una locura momentos caldeados y rojos al rojo vivo seguiremos atentos señores mientras tanto los voy a dejar con un video al final de este programa con eso voy a terminar porque estamos hartos de la corrupción estamos cansados de la corrupción y basta ya de tanta porquería y de tanto chanchullo hasta mañana mi pueblo Ecuador porque aquí las noticias son papas calientes nos vemos hasta la próxima mi bello Ecuador ¡Woo! Fue la corrupción 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 ¡Gracias!